Vamos a hablar de Felucho, a ver, no están unos cortecitos por ahí de Felucho, ayúdenme con eso. Otra vez Felucho ayer habló. No, Felucho no se va a callar nunca. Pero ahora Felucho está secantizando, él es vocero ahora del danilismo. Mira, no es que es vocero, no es que es vocero. Yo lo que quiero entender un poco es las incongruencias de este señor. Felucho en un momento alaba a las personas, en otro los odia, es cruel, es satánico, y en otras después dice que no, que nunca ha hablado de esa persona y después quiere venir con un manejo porque él como que se le va la guagua. Ese es de los peleditas que están como medio fundidos. También, ah. Medio fundidos, Felucho. Ahora el dinero, imagínate, el dinero en exceso y sin tener que trabajar mucho provoca eso y más. Pero bueno, el tema está en que cuando se le habló sobre Margarita, si me ayuda a producción, yo quiero escuchar lo que él dijo sobre Margarita. Para yo recordarle algo a él, algo que olvido. ¿Vamos a escuchar el corte completo entonces? Sí, sí. Hay que escucharlo. Por lo completo entonces fue. Yo le hice una explicación de que él no quiso decir que era payaso. Ahora yo no sé cuál es el significado. Si payaso, la palabra payaso tiene otro significado que no sea el de hacer reír. Claro que sí. El de quedar como burlando, o sea, no entiendo qué significado él quiso darle ayer porque él quiso cambiar la cosa. No, porque cuando yo dije payaso, no entiendo, Felucho. O sea, porque payaso es una gente que está vestido cómicamente. Con estupideces. Y que hace estupideces y que hace reír. O sea, que imagínate tú. No entiendo al final, después que salieron los videos, que yo entiendo que por eso es que ha retrocedido, donde él alababa a Leonel Fernández y decía que era lo mejor que había tenido el PLD. Quizás por eso retrocedió y al final uno se pregunta, ¿y cuál es el payaso? O sea, ¿quién es el payaso de los dos? No, no. ¿Quién es el payaso de este circo? Exacto. ¿Quién es el payaso? Yo creo que él es el payaso. Porque dice una cosa hoy y otra mañana. Vamos a ver. Supongo que la agenda es muy sencilla. Yo supongo que la agenda es prácticamente decidir la convocatoria del comité central del partido. Solo es el comité central del partido que puede confrontar los miembros del comité político del partido. Hay sustituciones que deberán corresponderle a los comités municipales y a los comités provinciales. Y en definitiva, el aspecto esencial es de tomar lo que es la conducción del partido y normalizar la vida del partido. ¿Se recupera el PLD de esta rutina? Si se va a recuperar, se está recuperando hace rato. Melucho, la decisión de Margarita, la decisión de Margarita, ¿qué usted opina de que está reflexionando? ¿Qué usted espera? Ella tiene que reflexionar, ella tiene que tomar su decisión. ¿Qué le conviene al partido sobre ella? Como ustedes saben, de parte de ella, sobre todo hacia mí, siempre ha habido su cuestionamiento y me vive calificando y usando adjetivos conmigo que yo nunca he usado conmigo. En consecuencia, a mí no me enluce hablar de ella. A ella que se tome su tiempo y que adopte la decisión que ella entiende que debe adoptar. No se está desmembrando el PLD. El PLD ayer se fueron unos cuantos... Es natural que se esté desmembrando. Ahora lo importante es saber qué significa estarse desmembrando. Un partido que tiene más de 2 millones de miembros, si se van, no 100, no 500, que se vayan 5.000, que se vayan 10.000, que se vayan 50.000, ¿qué representa 50.000 de 2 millones y medio de personas? ¿Cuánto se podría llevar, Leonel? Yo lo que estoy seguro, yo no sé cuánto se llevará. ¿No se lleva el 50%? No, 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 yo lo que estoy es absolutamente seguro que no se lleva el 20% de lo que sacó en las primarias internas que acaban de pasar. ¿El 20%? ¿Usted pronosticó la salida de Leonel Fernández? Yo no solo pronostiqué su salida, yo pronostiqué el nombre que le iban a dar a su partido. Salió ahora, salió ahora, que siendo las primarias el día 6 de octubre, ya el día 7 tempranito, estaban sometiendo el nombre de la fuerza, ¿cómo que le llaman? La fuerza del pueblo. En consecuencia, tal como yo había dicho, esto es una novela por capítulos que Leonel Fernández había programado con su equipo de día 7. No hay absolutamente nada que se haya producido que yo no lo haya anticipado. Muchos dicen que por las palabras que se dio contra él, payaso, se fue Leonel del PLD, algunos dicen... No, 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 yo quiero aclarar eso de payaso, yo lo que decía es que un hombre de su nivel, un hombre que fue presidente tres veces de la República Dominicana y que no hay duda. Ahora quiere aclarar, ahora quiere aclarar lo de payaso. Vamos a lo de Margarita. Ese no fue el señor que dijo que Margarita lo único que podía dirigir era cocinar en su casa. Sí, que la criticó ácidamente porque él y un grupo dentro del PLB entendían que ella no merecía ser vicepresidenta de Danilo. Solo puede dirigir lo que va a cocinar en su casa, fueron palabras de Felucho. Entonces, ¿cómo entiende él que ella puede tener calificativos y adjetivos buenos hacia él? Cuando él todo el tiempo la ha criticado y la ha adversado por la popularidad que ésta ha tenido, no siendo una dirigente, vamos a decir, de las raíces del PLD, sino que llegó, se catapultó, esposa de Leonel Fernández, que era el presidente, una primera dama excelente, con un gabinete social, claro, manejaba muchos recursos, porque lo que candidase no se siente, pero bueno, Margarita sembró un precedente en lo que tiene que ver con primera dama. Entonces, ¿cómo Felucho se atreve a decir que no va ahora como a querer manejar la situación de que porque la que le ha tirado a él es ella? Cuando la señora Margarita, si algo hay que reconocerle, es que siempre ha sido moderada y bastante, vamos a decir, tranquila, moderada. Ella se sabe manejar las relaciones humanas. Sí, exactamente, en sus pronunciamientos, de hecho, mira el comunicado último que pone, donde dice que está en reflexión. Entonces, aquí, en todo esto, el único payaso que yo veo es Felucho, porque es el único que dice las cosas y luego se le olvida, pone a reír, bueno, tuviste hasta la risita cuando dijo, y va a aclarar, irónico, y va a aclararlo de payaso. ¿Qué no hay que aclararlo? ¿Qué no hay que aclararlo? ¿Cuándo, Margarita? Yo estoy un poco, no sé si un lapso que tengo, y Margarita en un momento dado ha hablado en contra de Felucho. Una vez le respondió, pero ya le respondió cansada de que éste siempre estuviera atacándola. Y luego de decir que ella solamente podía dirigir lo que se cocinaba, lo que se podía cocinar en su casa, señor, eso es una ofensa. No he defendido a Margarita, porque hay que decirlo así, ella tiene su grupito, un poco elitista, la vicepresidenta, hay que decirlo así, estamos claros, eso no es realidad, pero no se le quita mérito en el sentido de, a ella se le dio la oportunidad de ser primera dama, y manejó recursos, hay que decirlo así. Lo hizo bien, porque aquí hay muchos que le dieron esa oportunidad y lo han hecho mal. No simplemente en ese cargo, sino en otras posiciones, y ella aprovechó y lo hizo bien. En un tranque político que hubo en el PLD, en un momento dado, y hasta se perfiló, oye, ya tenía el perfil hasta de ser presidente de la república, recuérdenlo, un grupo del PLD la criticó hasta el punto, dijeron que no podía ser, y Leónel Fernández en el tranque político no nos cedieron, Danilo y ella vicepresidenta, y miren cómo lo ha hecho. Hasta el punto que en el 16, otra vez repitió. Lo último que te puedo decir es que en el 2011, porque es que el señor tiene mala memoria, va a ver que, no sé si sufre de Alzheimer, o que tiene algún problema, tiene felucho, es que dijo que los seguidores de la primera dama eran gallinas, gallinas cobardes. ¿Cómo? En el 2011. Es que, te digo, o sea, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar un sinnúmero. Un sinnúmero, claro, un sinnúmero de críticas duras y fuertes del señor hacia la primera dama. Ya ella estalló fue en el momento en que él habló de que ella solo podía dirigir en la cocina de su casa, de una manera muy respectiva, porque nosotras las mujeres podemos dirigir y hacerlo hasta mejor que él, y no quedar como payasas, ni payasas. Vamos, señores, a una pausa, porque ya está nuestro invitado aquí en el estudio, y volvemos con más. Vamos a hablar del pinche, de espionaje. Total, ten cuidado, Eli, usted está hablando ahora ya.